Ver a Jesús Un deseo universal Ensayo del libro La felicidad posible Del doctor Juan Francisco Rodríguez Fundador De la primera iglesia Defensores de la fe La sabiduría de los siglos Está de acuerdo en que el hombre vive Con un vacío en su corazón Esta realidad Explica el problema capital Que envuelve a los seres humanos Desde la cuna Hasta el sepulcro La intranquilidad de las almas La ansiedad de los corazones La insatisfacción que inquieta a cada individuo El hambre espiritual Característica de todas las edades Y de todas las razas Se combinan en afirmación de esta verdad Quizás Fue San Agustín Quien mejor expresó este sentimiento universal Cuando dijo Tú Oh Dios Nos has creado para ti Y no seremos felices Hasta que nos hallemos El evangelista San Juan En el capítulo 12 El capítulo 12 de su evangelio Nos habla de unos griegos Que dijeron literalmente Querríamos ver a Jesús Las circunstancias de este acontecimiento Son las siguientes Jesús Jesús Ha entrado en Jerusalén Una multitud innumerable Entró en manifestación Juntamente con el Maestro Ha sido su entrada triunfal Las autoridades han exclamado He aquí El mundo se va tras él Es en medio de ese entusiasmo Que aparece el cuadro descrito por San Juan He aquí la cita Y había ciertos griegos De los que habían subido a adorar en la fiesta Estos, pues Se llegaron a Felipe Que era de Bethsaida de Galilea Y rogaronle diciendo Señor Querríamos ver a Jesús Vino Felipe y díjolo a Andrés Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús Entonces Jesús Le respondió diciendo La hora viene en que el Hijo del Hombre La vida en este mundo Para vida eterna La guardará Las palabras de Jesús fueron más Y muy significativas Pero todas en contestación al deseo Que tenían los griegos De verle ¿Quiénes eran estos griegos? Los comentaristas creen De diversa manera Acerca de estos religiosos Unos opinan que eran judíos Helenizados Si era así Estos hombres habían vivido largamente En la Grecia En la Grecia de la cultura Eran dueños del espíritu griego Hablaban su idioma Y fueron a Jerusalén Para estar presentes En el gran día De la expiación Otros sostienen Que eran griegos Nacidos en la misma Atenas Dueños de la filosofía prevaleciente Hombres que fatigaron sus almas En el estudio Que hallaron inútiles El conocimiento de las cosas pasajeras De la filosofía sin vida De las especulaciones De la mente humana Y así Cansados de todo lo que la ciencia humana Puede dar Llegó hasta ellos La noticia de Jesús Las nuevas de su quehacer glorioso En la Palestina Sabiendo Que la Pascua era la fiesta mayor De los judíos Asociando esta celebración Con el interés del Maestro Divino Hicieron la peregrinación La hicieron sobre todas las cosas Para ver a Jesús Por eso Cuando identificaron a Felipe Como Galileo Paisano del Señor Le dijeron inmediatamente Señor Querríamos ver a Jesús Estos griegos Interpretaron en su decir El anhelo De toda la humanidad Los magos Vinieron a ver a Jesús También los pastores Los profetas del templo Simeón Y Ana Herodes Quería ver a Jesús Igualmente Pilatos Este escribió una carta al César Porque el gran emperador También deseaba Ver a Jesús En arranque profético Jesús ha sido llamado El deseado de las naciones Permítasenos Llamarle nosotros El deseado individualmente Por cada ser humano A todos Nos interesa Jesús Como niño La manera milagrosa De su nacimiento La humildad de su cuna Que es un pesebre Despreciable En la histórica Belén La mansedumbre de María La Virgen Nazarena Que le aculó en sus brazos La divina sabiduría De José Que protegió su niñez Paternalmente Cuán maravillosa La sabiduría Del niño Dios En el templo Ante la sorpresa De los doctores De la ley De los abogados Que conocían La legislación hebrea Cuán divino El silencio El velo de años Que envuelve La vida del niño Desde los doce años Hasta que reaparece En las márgenes Del Jordán Para ser bautizado E iniciar su vida pública Como rector De la humanidad Allí mismo En el río Dios le llama Su hijo amado Su hijo sin faltas Sin pecado En el cual El omnipotente Se siente Complacido Como hubiéramos Querido Sentarnos A los pies Del maestro Envidiamos A los que escucharon Su gran sermón De la montaña Imaginamos La felicidad De los oyentes Fascinados Por el encanto Y la claridad De las enseñanzas Del maestro ¿Cómo sería su voz? La samaritana Olvidó Su cántaro Olvidó La sed Que la condujo Al pozo De la hoja Olvidó El dolor Y la hipocresía De toda una vida E imploró Anhelante Señor Dame De esa agua Para que no tenga sed Ni venga acá A sacarla Y aquí la razón Por la cual Jesús Es el deseado De las naciones He aquí La confesión De la raza humana Explicada Al maestro Por un representante Que había descendido Mucho Que había sufrido Mucho Que había apurado Hasta las heces La copa De la amargura En un mundo Caído La samaritana Hizo una confesión Que es universal Porque Jesús Le habló De la satisfacción Por la mano De él De una necesidad Que es también Universal Fue a esta mujer Princesa De las pecadoras Que el príncipe De la vida Y la salvación Le dijo Cualquiera Que bebiere De esta agua Volverá A tener sed Se refería Jesús Al agua potable Que nos brindan Los manantiales Para calmar La sed física Y por asociación Comparó el agua Y la necesidad Que tenemos De tomarla Con frecuencia A nuestra necesidad Espiritual Y la capacidad De él Para remediarla Por eso Continúa hablando Con la samaritana De esta manera Más El que bebiere Del agua Que yo le daré Para siempre No tendrá sed Más El agua Que yo le daré Será En él Una fuente De agua Que salte Para vida Eterna La sed Es universal En todos Los seres vivientes Para calmarla Dios creó El agua Todos la vivimos A todos Nos hace falta Cristo Es una necesidad Universal Todos tenemos Ser de él Él es la vida Eterna A todos Nos hace falta Es por eso Que hay un vacío En todas las almas Es el vacío Que clama por Dios Y Dios Ha enviado a Jesús Para que responda A ese clamor Del alma Cuantas teorías Hemos escuchado Acerca de la muerte De Cristo La humanidad Discute preocupada La muerte de Jesús Todos los años Para la semana santa La cristiandad Rememora El acontecimiento Pensamos En el malhechor Que le decía Sálvate a ti mismo Y a nosotros Recordamos Al pueblo Que le rodeaba Diciéndole Sálvate a ti mismo Estaba en el ambiente Durante la crucifixión La verdad cierta De que el Señor Tenía poder Para descender De la cruz Pero Los resplandecientes Que vinieron Después a la tumba Declararon a la mujer El misterio De la cruz Al decir Es menester Que el Hijo del Hombre Sea entregado En manos de hombres Pecadores Y que sea crucificado Y resucite Al tercer día Y que sea crucificado He aquí la explicación Que da el cielo Para la muerte De Cristo Fue en la cruz Que Jesucristo Conquistó Al mundo Desde entonces Las figuras Más altas De la historia Humana Han filosofado Acerca del Redentor Su ser Un deseo Incoercible Una llamada Tierna Persuasiva Y prometedora Para que se recline En espíritu Alma y cuerpo Sobre su Creador Solo se siente El alma segura Cuando puede apoyarse Sobre Dios Por eso deseamos Ver a Jesús Que es Dios Encarnado Y Jesús Vino para que Pudiéramos ver En él a Dios Para buscarnos Para satisfacer La necesidad Que la misma Deidad Puso en el alma Del hombre Esto es Sencillamente Lógico Sencillamente Razonable Como todo Lo que Dios Hace Amigos Doquiera Se encuentren Ustedes Confíen En Dios Acepten A Jesús Como Salvador Personal Esta es La manera De hallar El centro De nuestras vidas La seguridad Que satisface Os dejo En la presencia De Dios Para la entrevista De la vida Ederna Dios Os Os O 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 Gracias.